... Mediante quejas ciudadanas sobre posibles fallas técnicas en la estructura metálica de la llamada pasarela o puente metálico, ubicado sobre el lado derecho sentido vial al terminal de transportes, calle 16 a la 18, hay algunas fallas que se van pronunciando o creciendo. Primero, la lámina metálica en este sector está fraccionada en dos sitios. Además, está suelta de su soldadura. Al inicio de la estructura sentido calle 16 a la 17, se está alejando unos centímetros la estructura del muro y por la parte baja del puente hay tornillos sueltos y otros sin tuerca. ¿Qué les parece? ¿Será que alguna dependencia de la administración puede prestarle atención al caso? ¡Ah! ¿Y la electrificadora cuándo va a colocar las farolas en los postes? De noche asustan. ¡El aguijón seguirá picando! ¡No! ¡No! ¡No!